Bueno, ante todo primero quiero agradecer a FLIPA, al Dr. Jara, Presidente de la Comisión Directiva, al Dr. Regalado, que es el titular de la Cáceres de la Universidad Católica de Argentina, a la Ciudad de Argentina de Afro-Berunicología y fundamentalmente quiero agradecer al Dr. Jara de la oportunidad de hacer estos eventos, como digo yo siempre, si ellos no nos ayudan a hacer esto, es imposible. Así que bueno, les voy a mostrar cuál es el abordaje que yo hago del dolor en este tipo de pacientes. Cuando uno se enfrenta con un paciente de esto, realmente tiene dos cónunas fundamentales. Primero, segundo, un diagnóstico para encarar un buen tratamiento. Si yo no hago un buen diagnóstico de lo que le está pasando al paciente, yo nunca voy a poder solucionarle lo que el paciente está sintiendo y voy a poder ver lo que el paciente está sintiendo. Fundamentalmente se evalúa al paciente y al paciente hay que evaluar uno en todo. Nosotros tenemos que nosotros dejar asombrar porque el paciente viene con dolor, viene con un pie diabético, viene con dolor y uno tiene que enfrentarlo y ver qué es lo que voy a hacer. Si no, me tengo que evaluarlo totalmente. El paciente se le descompensó el pie, ¿por qué se le descompensó? ¿Qué pasaba si el paciente venía perfectamente bien y de repente viene con un pie ya crítico y con dolor en el pie? ¿Por qué? Porque por más que yo le haga lo que le haga, si yo no le soluciono el problema de base con la cual desencadenó este problema, yo no lo voy a solucionar. No nos olvidemos que el diabético es un aire. O sea, lo que vemos es un poquito, pero lo que está debajo del agua es muy grande y yo tengo que tratar de poderlo diagnosticar, poderlo ver para poder solucionar qué es lo que está pasando. Las organizaciones de salud usan nuevos estándares para evaluación del dolor entre 2000 y 2001 y comenzó en el 2001. El dolor fue requerido como quinto signo vital. El manejo del dolor es multidisciplinario, se le dio al paciente el derecho a medir su dolor. Cuando nosotros empezamos la cirugía, lo que somos más viejos, el dolor lo evaluó el cirugano. El cirugano le ponía analgésicos y dolor, o sea, y realmente cometíamos un gran error y no le permitíamos al paciente decir cuál era la magnitud del dolor que el paciente tenía. Y muchas veces el médico, el cirugano, no cree en el dolor del paciente, porque al paciente le duele, y como yo he escuchado cuando era muy joven, y yo perió un montón y nunca le dolió, y bueno, pero esto le duele. Entonces hay que creer, no nos olvidemos que el dolor que mejor se tolera es el dolor o sea, si al paciente le duele, tenemos que barbarlo con una escala analógica y él debe medir su dolor. Monitoreo la respuesta al tratamiento del dolor. Yo lo empiezo a tratar al paciente, tengo que monitorearlo en forma periódica. ¿Mejoró? ¿No mejoró? ¿Qué sensaciones nuevas tiene? ¿De qué manera está trabajando? ¿Cómo está tomando la medicación? Sacarle los tabúes al paciente de lo que es adicción. Porque cuando uno le va a dar una medicación, el paciente dice, no, pero esto no puede ser adicto adicto. Para ser adicto viene una personalidad adictiva. Entonces todas esas cosas hay que sentarse y comentárselas al paciente y evaluarlo al paciente. Y proveer educación en el manejo del dolor. En la resolución 932 del año 2000, la norma de organización en el diagnóstico del tratamiento de medicina del dolor, se hizo un programa nacional de garantía en la calidad de atención médica. Fundamentalmente el Ministerio de Salud de la Nación, ahí por primera vez empezó a hablar en la calidad de atención médica del tratamiento del dolor del paciente. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en un pie diabético? Es disminuir el dolor, recuperar la función, prevenir la discapacidad y prevenir la recuperación. Para eso nosotros lo que nos basamos es en la calidad de vida. Calidad de vida es la adaptación social del paciente y que es lo que buscamos en nuestro paciente. La función física y el bienestar del paciente. El estado psicológico del paciente. Y las sensaciones somáticas. El paciente siente dolor. Si siente dolor hay que creer que el paciente siente dolor y tenemos que evaluar cuánto tiene de dolor su paciente. Así definimos el dolor. Esa es una asociación internacional de estudio del dolor. Es una experiencia de placentera sensorial y afectiva en la asociación de radio tisular. Actual o potencial o descrita en términos de tal edad. Esta es la definición reconocida internacionalmente del dolor. Por su clasificación, al dolor debe funcionar con el crónico y por su fisiopatología en somático, visceral y neumático. ¿Qué tipo de dolor tiene este paciente? El paciente diabético tiene un dolor somático y un dolor neumático. Es un dolor mixto. Si yo no trato a los dos dolores de este paciente, el paciente nunca va a tener una sensación de alivio de dolor. Yo tengo que tratar del dolor somático, el paciente con un lado, y con otra médica allá, el dolor neumático. El dolor somático, ¿cuál es la oscuridad? Es estimulado en la piel, en pendones, en vainas y periósteos. Un dolor bien localizado, sin componente vagal, no tiene dinámica ni para la glicardia y de tipo continuo. El dolor neuropático es un dolor iniciado y causado por lesiones de disfunción del sistema nervioso endroperiférico. En este caso, es una disfunción del sistema nervioso endroperiférico. Como yo le explico a los pacientes, es como si el nervio periférico entre convulsiones. Cuando el paciente pregunta, ¿por qué usted me da este medicamento que es un anticonvulsivante? Le explico, esto es como si yo en la llave de luz tenga un cable que está tocando un tornillo y está alargando el chocorrotero. Lo mismo le está pasando a usted en el pie, por eso tiene esas sensaciones que tiene en el mismo infierno. ¿Cuáles son las cualidades? Estímulo de las terminaciones nerviosas lesionadas, hiperalgesia, que es la respuesta aumentada ante estímulos dolorosos, disestesia, es la situación desagradable espontánea o provocada, alodinia, dolor a estímulos no dolorosos. Estos pacientes, si ustedes lo habrán visto, son pacientes que cuando uno les muestra la sábana ya les duele, cuando uno acerca la mano ya les duele. O sea, ya el estímulo de la sensación que el paciente tiene ya les provoca dolor. Y el dolor paroxíntico, que es un dolor intermitente referido como puñalado o corredoroso. Esto lo relatan los autologías. Dolor crónico, provoca alteraciones del sueño del apetito. Constipación, irritabilidad, disminución de la libido, lentitud psicomotora, menor tolerancia al dolor. Y esto enferma a la familia. Y se genera lo que se llama enfermedad dolor. ¿Y cómo viene? El dolor es como si fuera una piedra tirada en un lago, en el agua quieta. Yo tiro la piedra y la piedra es el estímulo doloroso. El estímulo doloroso provoca el dolor, el dolor provoca el sufrimiento, y el sufrimiento provoca la conducta dolorosa. Y esa conducta dolorosa que tiene el paciente es una conducta que afecta a toda la familia. Porque todo el mundo vive alrededor del papá, la mamá o el hijo que le duele. No duerme porque le duele, no come porque le duele, no ponga la radio porque le duele, no encenda la televisión porque le duele. Entonces, toda la familia se comienza a enfermar por ese estímulo doloroso que fue esa pequeña piedra que apareció nada. Y en un pie diabético, todo a nosotros nos habrá pasado. ¿Pero cómo empezó? Y se me cayó el fracito de eso durante el pie y empezó todo este dolor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo no lo trato, llevo al dolor total. ¿Y el dolor total qué? La combinación del dolor neuropático con el dolor somático, no tratado, cronificado, y estado con el dolor físico, la ansiedad, la depresión y el dolor. ¿El dolor físico qué es? A efecto secundario del tratamiento, al estímulo doloroso exclusivo. Efecto secundario del tratamiento es porque, como duele, le dan un antiinflamatorio, son rotos antiinflamatorios. Le dan un agonista con un antagonista. Le dan un analgésico con otro analgésico. Y el enfermo dice que tiene complicaciones. Y esa complicación le genera el dolor físico al paciente. Además, lo sirve al paciente. La ansiedad es por miedo al hospital, por el dolor, y miedo a la muerte. Estos pacientes, ¿cuáles son los miedos que tienen? Tienen miedo a la mutación, tienen miedo a que se pudra todo, como dicen, que me agarre una infección y que me muera, que me agarre una gangreta. Ahí está la ansiedad del paciente. La depresión es por la pérdida de condición social, pérdida del rol familiar, pérdida del rol en el trabajo, pérdida de la imagen corporal y la desesperanza. La desesperanza que tienen estos enfermos. Es decir, que estos enfermos ya no tienen solución. Por eso estos enfermos, cuando llegan a la consulta, lo primero que hay que hacer es descargar el dolor. Uno le calma el dolor y le manda a la casa, duerme esa noche, duerme toda la familia, y ese enfermo se entrega totalmente al médico que va a tener. Y el otro, es al retardo del diagnóstico, a la incomunicación médica, que la incomunicación médica se da fundamentalmente por la incapacidad que tiene el médico de poder explicarle por qué le duro. Entonces la gente quiere saber por qué me va a pasar. Y el médico muchas veces, a veces por ignorancia, a veces por displicencia, a veces por cobardía, a veces por no tener una buena relación médico-paciente, no le cuenta al paciente lo que le va a pasar. Y realmente yo creo que es muy importante, en la relación médico-paciente, la honestidad. Yo nunca me había olvidado, una vez entro a un salto como este, en un hospital, y había escrito en una pared algo que decía, la relación médico-paciente es una confianza depositada en la confianza. Me quedó grabado con todas las cosas. Y realmente es así. La confianza que pone el paciente es la conciencia del médico que le va a solucionar. Y fíjense el insomnio. Estos pacientes realmente tienen un insomnio muy importante porque no pueden dormir, porque la noche se se larga, cuando todo se apaga, no se enciende, cuando empieza el dolor. Y el dolor cada vez es más grande, el dolor cada vez es más fuerte, es un ciclo reverberante permanente que tiene el paciente ese con el dolor. Para tratar a los pacientes, nos tenemos que basar por la escalera analgésica de la OMS, con antiinflamatorios no esteroides y adyuvantes, opiáceos débiles más antiinflamatorios más adyuvantes, y opiáceos fuertes más aines más adyuvantes. Normalmente utilizamos, empezamos por este escalón, siempre, excepto que el paciente venga muy dolorido, donde vamos directamente a este escalón, con opiáceos débiles, antiinflamatorios esteroides y no adyuvantes. Los antiinflamatorios y no esteroides que utilizamos, fundamentalmente es el diclofenac, que es un medicamento que actúa rápidamente y a nivel agudo. Y como adyuvante, que los diabéticos tenemos el problema que no se pueden usar corticoides. Y para usar corticoides tenemos que trabajar con el diabetólogo muy cerca nuestro. Y como dice el diabetólogo, que trabaja conmigo, me dice, si fuera insulino dependiente es mucho más fácil que los que toman pastillas, porque el insulino dependiente le sube la glucemia, le doy un poquito más de insulina y lo compensa. Uno que está con medicación oral es muy complicado poderlo compensar. Y acá, ahora vamos a ver cómo le utilizamos como adyuvantes, anticonvulsivantes, antidepresivos, sedantes, y una serie de elementos. Los opiócios débiles que utilizamos fundamentalmente es el tramadol. El tramadol es el escalón que le sigue. A este que le asociamos, como esto es un analgésico puro, lo asociamos a un antiinflamatorio, no esteroide, y le damos adyuvantes. Y después, si esto no funciona, directamente pasamos a trabajar con oxicodona o con metadona, que son opiáceos fuertes, con antiinflamatorios y adyuvantes. No nos tenemos que olvidar que dentro de los adyuvantes están los bloqueos mínimamente invasivos que hacen ya los expertos en dolor, que ya no es un resorte nuestro, sino que tenemos que trabajar conjuntamente con la gente que hace dolor. Fundamentalmente, tenemos que hacer analgesia preventiva. Si nosotros hacemos analgesia preventiva, el paciente alivia el dolor, como hay que explicarle al paciente. Los medicamentos no se toman cuando duelen. Los medicamentos hay que tomarlos como si fueran un antibiótico, que es mi muletilla. Usted tiene que tomar el tramadol cada 8 horas, tiene que tomar la pregabalina cada 12 horas. ¿Le duela o no le duela? Lo tiene que tomar. Porque si yo lo dejo de tomar, vuelve el dolor y ya volver al estado más bajo que yo había logrado es muy complicado. Para eso, fíjense, acá tenemos algunos ejemplos de pie diabético, utilizamos la analgesia multimodal. ¿Qué es la analgesia multimodal? Es la utilización de distintos elementos. ¿Para qué? Para tener menores dosis de cada analgésico, reducir la severidad de los efectos adversos de cada droga. Si yo le doy mucha morfina, empiezan con náuseas, vómitos, no lo quieren tomar. El enfermo está muy incómodo. Le doy mucha oxicodona, pasa exactamente lo mismo, la metadona, el tramadol. Entonces yo tengo que evitar esos problemas. Entonces si yo le doy un analgésico fuerte o un analgésico, lo agrego con un antiinflamatorio no esteroide, con un adyuvante o con bloqueo nervioso, potencio el tratamiento este, lo potencio y voy a tener estos beneficios que tengo acá. Mejora la antinocercepción debido a los efectos sinérgicos y adictivos. Acuérdense cuáles sean los receptores antinocerceptivos, que son esos receptores que están en los músculos, en los tendones y en los nervios y por los nervios van a la cara, a la parte posterior de la médula espinal y llegan hasta el cerebro. Los AINES más frecuente utilizados son el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenac. Nosotros utilizamos mucho el diclofenac y utilizamos también la asociación de tramador con paracetamol. Esta es la vida media de cada uno de ellos, esta es la pauta de dosificación que tenemos en cada uno de ellos y la dosis inicial que tenemos que utilizar. El diclofenac nosotros cuando lo utilizamos, siempre, además de estas drogas adyuvantes, tenemos que pensar en qué efecto colateral le va a dar. Entonces hay que dar un protector gástrico y cuando uno le da un opiáceo, ya sea un opiáceo débil o un opiáceo fuerte, es muy frecuente que el enfermo tenga náuseas. Entonces, si la primera náusea que tiene el paciente no lo toma más. Entonces, tenemos que darle metocloropamida 30 minutos antes de que tome el opiáceo para que el enfermo no tenga esa náusea, absorba el medicamento y de esa manera el enfermo esté aliviado. ¿Cuáles son los efectos adversos de los aines convencionales? La ulceración gástrica y duodenal. Algunos reportes de difunción hepática, alteración de la función plaquetaria, difunción del flujo renal, disminución de la cicatrización ósea y ligamentaria e hipersensibilidad. Realmente, todo esto que está escrito tiene que ser enfermos que estén muy mal porque el diclofenac se utiliza en forma prácticamente cotidiana y los enfermos no tienen dolor. Por ejemplo, hay enfermos que vienen tomando hace dos o tres años diclofenac y uno le hace una función renal y está normal. Pero al saber nosotros que estos enfermos, el diclofenac, tiene una acción sobre la función del riñón, tenemos que empezar a retirárselo y cambiárselo por paracetamol. Los agonistas opioides, ¿cuáles son? El tramadol, la codeína, la metadona, la oxicodona y la morfina. El tramadol no se utiliza en forma muy habitual. Los que somos cirujanos es muy frecuente que después de una cirugía al paciente le demos un goteo de tramadol con diclofenac y el tramadol lo asociamos mucho con el paracetamol, como la codeína se asocia mucho con el diclofenac. La metadona se da en dosis de 20 miligramos, la oxicodona viene en dosis de 10 y 20 miligramos, se tiene que dar cada 12 horas. Y la morfina, ya cuando entramos en la morfina, yo prefiero mandárselo a la gente que hace dolor y que lo manejen ellos, porque ya empezamos a estar en una zona que ya no es tan fácil para manejar para nosotros que somos cirujanos en las complicaciones. ¿Cuáles son los efectos adversos de los opioides? Como yo les decía, náuseas y vómitos, somnolencia, confusión y inestabilidad. O sea, todo esto se soluciona si uno se lo cuenta al paciente. O uno hace un acostumbramiento al paciente. Si yo empiezo a trabajar con un paciente y le tengo que dar el deliberan, le doy el protector gástrico, yo voy a decir, mire, usted va a tomar esto y le va a agarrar sueño. Va a tener sueño. Se va a sentir medio mareado porque usted se acuesta y duerme, porque no puede ir a ningún lado, con un pie diabético crítico. El problema es cuando tienen confusión. Y esto pasa mucho en los viejitos. Entonces, cuando esto, la primera dosis tiene confusión y no lo quieren tomar más, lo que hay que hacer es bajarle mucho la dosis para que se acostumbre a tomar esa medicación y una vez que está acostumbrado una semana, se le empieza a subir en forma gradual para que el enfermo no tenga estos problemas. E inestabilidad que va junto con la confusión. Los continuos, esto es cuando uno toma durante mucho tiempo estos opioides, es la constipación y la sequedad de boca. Por eso hay que tener cuidado cuando estos pacientes ya se prolongan en el tiempo, más de un mes, más de un mes y medio, en tratar de la constipación. Y ocasionales, sudoración, mioclonía, retención urinaria e helioparalítico. ¿Cuáles son los analgésicos adyuvantes? Fíjense, tenemos corticosteroides. Para el corticoide realmente es un adyuvante muy importante porque cuando nosotros tenemos que utilizar un corticoide, es un antiinflamatorio muy, muy agresivo y que nos da muy buen resultado. Pero en estos pacientes hay que tener mucho cuidado y realmente yo cuando le doy un corticoide, le tengo que dar un corticoide porque no me queda otra, lo que hago es hablar con el diabetólogo y que el diabetólogo pilote la dosis de corticoide que yo le tengo que dar al paciente. Anticonvulsivantes, como la pregabalina y la gabapentina, antidepresivos, neurolépticos, ansiolíticos, psicostimulantes, ketamina, lidocaína, anestésico local y relajantes musculares. O sea que lo que ustedes tienen que ver acá, que esto no es una receta de cocina que viene el paciente y yo le doy una oxicodona, le doy una pregabalina y se acabó el problema. Yo lo que tengo que hacer acá es ir viendo cómo va el paciente y cuando el dolor va desapareciendo muchas veces empiezan a aparecer otros fenómenos dolorosos como es la contractura muscular. Ya termino, ya termino. Los corticoides, estas son las indicaciones fundamentales de la infiltración nerviosa. Los que utilizamos es hidrocortisona, perinoseodona o dexametasona. Los anticonvulsivantes en el tratamiento del dolor neuropático por el paroxismo de disestesia, lo que utilizamos más son la gabapentina y la pregabalina. Y estos medicamentos, sí, hay que empezar a darlo en dosis muy bajas. Cuando viene un paciente, normalmente nosotros empezamos con 25 miligramos cada 12 horas y hay que explicarle que uno lo va a ir subiendo, la pregabalina. Y con la gabapentina empezamos con 100 miligramos. Cuando llegamos a esto del gabapentín, no lo puedo subir más, porque hacen meseta. Y esa meseta significa que ya tengo que cambiarla a pregabalina. Antidepresivos para el tratamiento del dolor neuropático. Utilizamos mucho la fluoxetina y la amitriptilina. Y los tratamientos mínimamente invasivos, que les voy a mostrar, esto no lo hacemos nosotros, sino que lo hace la gente que hace el tratamiento del dolor, que es el bloqueo de la cadánea simpática, estrellado y simpático lumbar, el bloqueo plexual y la neurostimulación con espinal eléctrica. Acá ven un bloqueo radicular bilateral. Y esto es bueno, porque esto, como cuando nosotros éramos muy jóvenes, venía un enfermo con una isquemia arterial en la pierna, le hacíamos en la guardia una peridural. Y esto provoca, es como si fuera una simpatisectomía química, lo que estamos haciendo. Y funciona perfectamente bien. Y para eso, en este momento, esto lo traje acá, es una foto del folleto, utilizamos estas bombas elastoméricas. Estas bombas elastoméricas tienen este catéter que va en el espacio peridural. Y las bombas elastoméricas que había hasta ahora, uno la ponía y la bomba iba dando su dosis en forma regular. Estas nuevas bombas elastoméricas tienen este dispositivo que lo que da uno, le puede dar la dosis que quiere que le dé por hora al paciente. Entonces, usted le pone una dosis mínima de analgésicos y hasta pueden ponerle corticoides y esto le va dando durante 3, 4 días, en forma peridural, le hace como si fuera una simpatisectomía lumbar. Cuando empezamos a hacer esto con la gente del orden hospital, había como unos implantables peridurales. Entonces, se ponía el implantable en el espacio peridural, se ponía el implantable abajo del tejido celosiccutáneo, como el venoso, y se inyectaba a nivel del espacio peridural. Pero esto es mucho mejor. Después, bueno, tenemos la neuroestimulación, mínimamente invasiva. Ustedes ven cómo está colocado acá el neuroestimulador. ¿Y cuáles son los criterios de mejoría? Disminución del dolor, reducción del volumen del miembro, reducción de la tensión de la piel, y aumento de la capacidad funcional del miembro. La ventaja del control del dolor es, confort y satisfacción del paciente, movilización temprana, disminuir la esterilidad hospitalaria, disminuir los costos. Y los objetivos del tratamiento, disminuir el dolor, recuperar la función, prevenir la discapacidad, prevenir la recurrencia, y favorecer la cicatrización. Acuérdense, nada es intrínsecamente bueno o malo, pero su manera de uso puede hacerlo así. Muchas gracias y disculpen si me pasan. ¿Alguna pregunta o aporte de parte del auditorio? Bueno, muchas gracias, Luciucci, muy amable. Vamos a presentar al siguiente orador, el doctor Federico Reisig, que nos va a hablar sobre abordaje endocrinológico del pie diabético. El doctor Reisig, el jefe del sector interconsulta de la División Diabetológica del Hospital Clínicas, José San Martín de la UBA. Doctor, muchas gracias. Bienvenido. Muy bien. Ante todo, bueno, gracias por la invitación. La idea que voy a hablar yo es sobre el manejo de la hiperlucemia en el paciente con pie diabético, especialmente en la internación. Es verdad que algunos pacientes se manejan en forma ambulatoria, pero la idea es hacer el abordaje metabólico.